Muy buenas Barbones, que tal como estamos? Aquí Uaman, el día de hoy les traigo una partida con Samira, la nueva campeona que por fin ya está disponible Y bueno, primero que nada para recordarles que tenemos sorteo activo en el canal Todo este mes de septiembre voy a estar sacando varias tarjetas de RP en los directos Y la primera de este mes, gente, va a ser en este video ¿Cuál es el requisito para participar? Simplemente estar suscrito al canal, dejar un like y comentar tu nick y servidor ¿Qué opinas de la campeona? Que la verdad yo creo que está muy rota por el tema de la ultimate Eso ya lo van a ir viendo en la partida Así que pues nada más gente, simplemente eso Los dejo con el video Lo pensaron para The Carry, pero pues ya saben yo No intenten entender mi naturaleza Yo quiero jugar esta campeona en jungla Entonces yo creo que lo primero que voy a maxear va a ser la Q Mira, ah ok, es como que cuerpo a cuerpo y también tiene rango Ya he estado leyendo las habilidades y todo El tema de la pasiva, la E, la W sirve para bloquear skill shot La R hace un montón de daño en área Así que pues dependerá mucho, ¿no? Primera partida, esas de las que apenas estás, ni sabes que es el campeón Pero ahí andas tú jugándolo Yo lo llevo jungla, lo traje pies veloces En tema de que a lo mejor si el sustain es muy malo Que creo que va a ser muy malo la verdad Porque es una de carry Ok, bien Voy a limpiar terrible la jungla, ¿no? En este caso, si estoy cuerpo a cuerpo Pues no limpio mal, sinceramente Ok La W no hace daño Tengo entendido ¡Uy, sí hace daño! Ah... Ok, no limpia mal Hay que decirlo No limpia tan mal De hecho, estoy limpiando bastante bien Y eso que traigo el machete Tiene poco enfriamiento la... La W Así que... Y la Q Así que no pasa nada Hace poquito daño la W No lo veo tan mal, de hecho Ok Pero sí La verdad en sustain Sí la estoy sufriendo un poco Ahora que lo pienso Tal vez sea mejor el quiteo Que atacar cuerpo a cuerpo Porque Cuerpo a cuerpo Tienes más daño Está guardiado aquí Uy, no Si me vienen a invadir Voy a estar mal Y tienes costes de mana Un poco elevados Ya estoy aquí yo Intentándome las dar Con esta cosa Bien Hmm La E es como que... Ah, yo creí que era un skill shot Es como un desplazamiento Ok Ok, le blanca esta botlane ¿Quién? Es un Yasuo jungla Maravilloso Ok Ok Primer gank Vamos a ver si esta cosa funciona Lo de la E no me queda muy claro Cómo funciona del todo Ah, ok Tengo que ¿Por qué tiene marcado Como skill shot Si no es un skill shot? O sea Vamos Vamos amigo No tengas miedo Ah, ok Uy, Dios Que daño Uf Bueno, ni modo Cayó la La de blank para acá Cuidado Hmm What? Dice el porqué Ok, este es un daño en área Simplemente es acostumbrarse un poco al tema del clear Hmm Si, yo la llevo jungla Esto lo estoy practicando Es la primera partida que juego con ella No está mal La verdad Me gusta el tema de la E y todo Obviamente yo creo que el potencial es día de carry Espéreme aquí Me buscaré una build potente Hmm Vamos Lástima Ok Me llevo esto Buen pink ahí Es verdad También puedes bloquear el daño de la jungla Como por ejemplo del Gromp Y si saco un A ver, vamos a ver si puedo ir a A mid otra vez La R Pues necesito tener rango S Que el tema del rango es De la pasiva Entonces se tiene que cargar Es un Tiene que cargarse esta ulti Si no, no sirve Tal vez si podría gankear Si tuviera Oh Dios Voy para todo Voy para acá Corres acá Corres acá Esto Esto la podemos voltear muy bien Ay no La Nico ¿Por qué no se volteó para acá? Ok Es buenísima No entendía mucho esto Uy no No Oh What O sea Se me olvida que soy carry Que pego muy poquito Que aguanto muy poco La R parece que ahorita está desactivada Y tengo que tener Si o si Todo el tema de las cargas Para poderla utilizar No es como que la puedes usar a la ligera Y solamente se puede activar Obviamente con los campeones Tranquilos Que es la primera partida Y la estoy jugando Jungla Que es lo peor Ah mira la E Se puede utilizar al mismo tiempo Con la W Me choca un poco El hecho de que la De que la E De que la Q en sí Parece un skill shot Pero no lo es al 100% Se murió Buena Y se murieron los otros también Porque Te lo marca como skill shot Pero también O sea Lo apuntas Pero si no está un campeón O sea Está raro A menos que Si la tiro aquí No O sea Es como que Si no hay un enemigo cerca O sea Hay un enemigo más cerca Ok Lo activas Como melee Si el enemigo está fuera de tu rango Se activa como O sea No hay manera que lo puedas activar A distancia Si tienes algún enemigo más cerca Ey Espera ¿Eso qué? ¿Por qué pegué ahí como Ok Si es un skill shot A full Como que me queda esa duda De Por ejemplo Ahí ¿Por qué lo tiré a rango? Si hay Un minion No funciona del todo ¿O qué? No ¿Pero por qué haces eso? Ah Mira Ahí está Tiene r Este tipo No voy Es muy extraño No entiendo eso Del doble auto Tampoco ¿Por qué pego de repente Un doble auto? ¿De qué habilidad viene eso? ¿Por qué pegué Doble auto ahí? ¿Es porque está levantado? ¿Está stuneado? No 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 recuerdo haber leído Nada Donde que iba a ser Doble auto ataque Es tema de la pasiva Me imagino Seis ataques separados ¿Por qué hay ¿Por qué le hice el doble auto ataque? Es porque estaba stuneado Creo que es por el daño extra Que hace esa campeones Ok Ok Eso salió bastante mejor Nada mal Creo que voy a maxear la La E O la W La E Para tener movilidad O sea que si cargas la ultimate Tienes que cargarla Definitivamente Ok Entiendo No sé cómo demonesis Esa mierda Pero Me hizo una tripla Así que da igual Está bien I take that O sea Espera ¿Cuánto enfriamiento Tiene la R? Tiene 3 segundos De enfriamiento No tiene enfriamiento Ay ¿Por qué se esperó tanto? Ok Aquí tengo R Para activar la ulti No hay manera Tienes que estar No tiene enfriamiento La R No tiene enfriamiento ¿Por qué? ¿Por qué no tiene enfriamiento La R? Y es mi primera partida Ni siquiera tengo skill Con el champ No lo he practicado Nada Uy no tiene mana A ver si llegamos Para empujar No Se cayeron las placas A ver Vámonos No saqué las placas Gente Quería las plaquitas Ni modo Aparte venía el Yasuo También Chale Hmm Qué mala suerte Lo que quería Era las placas Lo más pronto posible Ah Cosas que pasan De todas formas La torre va a caer Me recuerda mucho La Q de Gunplank También Pero si no tiene Enfriamiento La R Es todo cuidado Que te va a esnobolear Una partida Samira Que te va a esnobolear 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 No, no le pegué las Q Quieren que le pegaba la R, mala mía Ahí gridí mucho, gente ¿Será campeón de ley también, Samira? Porque... A ver, bloqueo el daño de dragón, creo Pues no le pego precisamente poco ¿Lo roteas? Aquí están los rangos Bien, se fue ¡Vamos! 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 No sé, no tengo idea de qué acabas de hacer. ¡Qué peruboco! ¿Por qué pego tanto? Hola Riot Games. ¡Ay! ¡Crashé al juego! Ok, gente. Y eso que yo estoy aprendiendo a usarla. Ni siquiera tengo skill con el campeón ni nada. Y la llevo jungla. Ni siquiera la llevo de ADC. Sí, le crasheó a varios. Creo que hay un bug. O algo que hace que Samira esté demasiado troll. Como que crasheé hasta el server de lo rota que está ahora mismo. Voy a ir Danza. Creo que Danza con esta campeona está hiperbroken. Porque, o sea, si tú sacas Danza y tiras R's... Es que no te va a bajar nada. Porque la R hace daño en área. Es prácticamente una R de Katarina. Y es demasiado. Además aplica ya robo de vida de por sí. O sea, que es una barbaridad. Se buguea el juego. Sí, parece que está crasheando o algo. De todas formas... Muy interesante el campeón, la verdad. Y eso que son las primeras impresiones. Ni siquiera estoy... Como que... No sé, ¿eh? A ver, quiero probar ir solo contra la Kaiz. Wow, se mueve muy rápido Samira, la verdad también. Mira la velocidad de movimiento que traigo. Y con cañón de fuego rápido nadie se te escapa. Normalmente ahí Kaiza se me habría ido con cualquier otro campeón. Lo único que veo problema es que te pueden hacer Kaka. Como es un campeón AD Carry, sí o sí el posicionamiento sigue siendo muy importante para las peleas. Entonces, un error, un mal posicionamiento y despídete. Ni siquiera tiró la R. No le doy tiempo. Pega bastante, la verdad. Es mucho daño. Vamos por danza. Ok, seguimos probando a ver qué puedo hacer ahora. Ir por esto y comprar el Vampiresco. La Q tiene más rango del... Bueno, no, sí tiene un montón de rango. O sea, incluso es mejor que el daño del cañón de fuego rápido. La W, pues, ¿puedo bloquear R's? Quisiera bloquear, no sé, una... ¿Qué habilidad me serviría ahorita a bloquear? No lo sé. Ya veremos. Cuidado que el Lawrence está... ...viendo muy frío ahí. Vamos para allá. Sí, hay tres top lane. Pueden hacer varón en cualquier momento. Y recuerden que siguen teniendo una kill, ¿eh? Entonces, completo danza. Y de danza tal vez vaya un ítem de sustain o algo. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Acá. What? ¿Dónde va? Pero ¿por qué se va a guardiar ahí? Yo creí que estuviera aquí. Ven, 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 ven. Uy, no. Cuidado. Uf, no pude, ¿eh? Me traía tremendo focus ahí. Y eso que me tiró la R, Lulu. Sale dragón, así que hay que esperarnos. Espera, la Kaiza está mal posicionada. Creo que la puedo atrapar aquí. Si no tiene guard, la mato. Uy, sí, viene con alguien. No viene sola. Yep. No puede entrar ahí. Vamos, Drake. Quería hacer el blue, pero... Nada, falta mucho todavía. Ok, vamos a hacer el dragón. El blue. Luego voy a empujar un poco top y luego voy a dragón. Ahora mismo ya con todo lo que traigo, no me hace falta... ¿Cómo decirlo? No me hace falta... Ni farmear. ¿Cómo decirlo? Estar... Estar quiteando tanto porque ya tengo muy buen daño y sustain. Y con danza prácticamente ya no me hacen daño. El daño que... Tengo muy buen sustain. Gracias a ti. Juego con B-Crack. Ok. Eso fue interesante de hacer. ¿En serio que la R no tenga cooldown? Es demasiado daño lo que pega esta cosa. Bien. Vamos a ver si puedo sacar otro acá. Una kill por aquí. Tengo el stopwatch por si se ofrece. Wow. Los mandé para base. Ayuda, 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 ayuda. Vamos, vamos, vamos. Erre, erre. ¡No! Me tiré a la base. Chale. Ok. Pero los limpie, los limpie. Se me fue ahí. Se me escapó el dedo. Está bien, está bien, está bien. Tomar en cuenta que es mi primera partida. Es mi primera partida, literalmente. Ya estoy fedeado, así que... Bien Riot, sacando campeones balanceados desde... Tiempos inmemoriales. A mi blue, mi red. Dragón. Dragón. Ok. Quiero probar un poquito más. Tengo esto. Yasuo está ahí No sé si llegue Si me da el escudo Lútalo y si llego Ah, ya se murió ¡Olé! Aquí por ejemplo tengo la ¡Olé! Es que, si no se tiraran a fuente, te aseguro que me haría penta. Pero es que te curas demasiado. Mira, estoy full vida. Estoy full vida. Ahora, ahora... Ahora déjalos ahí. No, no les gané, no les gané. Hazlos creer que tienen la oportunidad. Oh, no puede ser. Faltaba poco, casi tenía el ángel. Casi tenía para más daño. No, no, no win, no win, no win, no, no, no. Otra pelea, quiero hacer una última pelea. La del honor. Vamos a comprar un más robo de vida. Una última pelea, gente, por el honor. Voy a comprarme también este. A ver si quieren venir al 1 versus 5, a ver si puedo hacer algo. No lo sé. No creo que gane, sinceramente. Seguramente me ganan. Pero lo puedo intentar. Sería bloquear muy exactamente... Yo creo que voy a perder, la verdad. No, bueno, mejor no. 1 versus 5 no. La verdad creo que 1 versus 5 no gano. No quieren pelear. No quieren pelear. Así que... Pues así que van a ir a fuente. Nunca van a pelear. Nah. Se van a ir a... A ver, si no están peleando... No quieren pelear. O sea, ¿de qué sirve que pelees en fuente? Quieren pelear aquí ellos. Es que no. O sea, todos están peleando en fuente. Ninguno quiere pelear. Y ya está. Y, 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 gente. Pues bueno, eso fue esa mira. Está bastante fuerte, la verdad. Ya, es mi primera partida. Estoy seguro que si le agarro un poco más el truco, pues me voy a ir mucho mejor. Así que, pues nada más, gente. Hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar un like, suscribirte. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.